El docente Vicente Martínez agrega que este año electoral debería de ir en el calendario escolar 2021 y afirma que el 7 de noviembre no lo contempla y que debía haberse puesto que del 4 al 6 de noviembre no deberán haber clases. Sin embargo, son cuestiones administrativas del Ministerio de Educación y mirando aquí el calendario escolar, no contemplan esa fecha del 7 de noviembre, que es el día de las elecciones. En este caso, elecciones presidenciales y para diputados. Como te dije, son cuestiones administrativas. El Ministerio de Educación debería haber puesto en este calendario que el jueves 4, el viernes 5, el sábado 6 no debería haber clase, porque esto, vos sabés que tienen que ocupar como centro de votación escuelas, colegios e institutos, ¿verdad? Seleccionan a nivel nacional todos estos centros de votación, donde en cada centro vas a encontrar juntas receptoras de votos. Puede ser 2, 4, 10, 15, 20 juntas receptoras de votos, en dependencia de la cantidad de la población. Porque vos sabés que para entregar las maletas electorales, tienen que entregarse en las partes más lejas, que van en helicópteros o van por tierra o van por agua, tienen que entregarse con tiempos anteriores. Y estos se dejan en los centros escolares. Entonces, por lo tanto, ya a partir del jueves 4, ya no habría clase en los centros escolares. Inclusive, el lunes 8 de noviembre, tampoco debería haber clase, porque nunca se ha dado. Entonces, en los años anteriores, en los años anteriores, cuando hay elecciones, sabemos de que día antes de la elección, y un día después, y a veces hasta dos días después o tres días, no hay clase en los centros escolares, según la situación que se dé en estas elecciones. Martínez agrega que la educación se debe de mantener. La educación no debería detenerse, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Aunque sabemos las condiciones en nuestro país, tanta pobreza que hay, es muy difícil de hacerlo de manera virtual en los centros educativos del Estado. Sin embargo, en los centros privados están respetando todo esto.